Muchas bienvenidos sean a este su su salón virtual de la escuela judicial del criminal electoral del Poder Judicial de la Federación me ha mucho gusto estar con ustedes el día de hoy Veo algunas caras conocidas, la mayoría no las conozco y para conocerlos me gustaría hacer una breve encuesta digamos un modo se quede en negativo este no sé que levanten la mano los que no sean abogados dos tres bueno ok entonces tenemos cuatro alumnos que y me gustaría que le levanten la mano aquellos que trabajan en algún tribunal electoral muy bien muy bien bueno aquellos que trabajan en algún organismo electoral de INE en un OPL muy bien entonces se ve que se ve que a ver y algunos que levanten la mano los que se dedican al litigio un estudiante dos muy bien este bueno entonces se ve que me estoy dirigiendo a un grupo muy 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 y no solo eso sino que también es un grupo que pues ya sabe tiene algunos de ustedes tienen muchos conocimientos simplemente por la profesión que tienen el 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 trabajo en donde se desempeña así que pues aquellos que tengan ya muchos conocimientos pues no sé esta clase va a ser una clase pues importante pero desde luego que va a ser una clase como introductoria seguramente para ustedes todo lo que voy a decir más o menos ya lo conocen así que espero que solamente en el caso de que quieran enriquecer la exposición completar la la los conceptos que se dan en ese caso les voy a pedir que cualquiera que quiera hacer un comentario solo me interrumpa y me haga la pregunta correspondiente esta clase no solamente lo he planteado se va a dividir en los bloques un bloque de aproximadamente de 50 minutos luego un descanso de 5 o 10 minutos y luego este otro bloque también se pretende de otros 50 minutos el resto del tiempo que nos quede que vamos a dedicar a preguntas y respuestas esta clase particularmente es la primera de dos del módulo el módulo que se llama reglas comunes de los medios de impugnación entonces si quieren hacer preguntas durante esta clase está bien pero si se les olvida o si se les ocurre más preguntas nos vamos a solventar preferentemente en la clase que viene de modo que y aquellos que no sean abogados van a aprovechar supongo que están familiarizados por lo menos con el lenguaje un tipo de cosas que se dicen pero por el la categoría de conceptos que vamos a manejar si es que tienen alguna duda que no les quedó claro qué significa ley general ¿no? por ejemplo que me interrumpa y podemos hacerla resolver las dudas en ese momento bueno este vamos a ver la presentación ojalá que no nos falle el internet porque estaba fallando mucho no sé si me pueden no sé si estén viendo la presentación sí reglas comunes muy bien bueno pues vamos a dar el comienzo es nuestro diplomado de derecho electoral este módulo tiene su importancia muy señalada porque nos va a dar los fundamentos los primeros fundamentos para comprender cómo se estructura el sistema de medios sin fundación y algunas reglas comunes algunas normas que están presentes en cada uno de los medios de fundación quien no sepa qué es un medio de fundación pues lo puede dejar en en el chat o preguntar este más tarde o con el resto de la exposición les quedará más claro a qué nos referimos con medio de impugnación electoral digamos que en México la justicia electoral que se compara que se compara por los una estructura una estructura de tribunales federales bueno el tribunal federal el tribunal electoral del poder judicial de la federación unos tribunales locales y podemos decir que en la justicia electoral también interviene en la Suprema Corte de Justicia de un modo señalado por aquello que se refiere al artículo 101 ¿Alguien quiere hacer preguntas? Si no quieren hacer preguntas les suplico que apaguen sus micrófonos para que no se vayan a viciar la la comunicación entonces estos tribunales se complementan con un sistema de medios de información es decir la justicia electoral tiene una parte digamos orgánica y otra parte formal pues se le podrá decir que es o institucional que son los medios de información en México tenemos una estructura de medios de información compleja compleja como cuando hablamos de complejidad estamos hablando de sistemas los sistemas son complejos y hay hay que distinguir para esto dos tipos de sistemas en primer lugar tenemos sistemas complejos y sistemas complicados un sistema complicado es aquel que tenemos piezas pero que las piezas no son más que la suma de sus partes cuando conozco todas las partes y todo lo que hacen cada una de las partes sé cuál es el producto del sistema un sistema complejo por el contrario es un sistema también con muchas partes pero el resultado del sistema es más a veces mucho más que la suma de simple suma de sus partes el sistema complejo por excelencia que tenemos a la vista es el cerebro humano cada una de las neuronas y cada una de las conexiones entre las neuronas es algo que hay cien mil millones de neuronas y número indeterminado de conexiones pero el producto del cerebro es decir el pensamiento y la conciencia es algo que obviamente es mucho más que la suma de las partes entonces un un sistema complicado finalmente simplemente complicado vendría siendo uno que pues puede ser que tenga muchas partes o sea que tenga cientos miles de partes como un avión un avión es un sistema complicado no complejo si yo conozco cada una de las partes que componen el avión y cómo se conecta cada una entonces sabré cómo se comporta el avión en ese sentido la democracia la democracia como sistema social es un sistema complejo y si lo vemos desde otra perspectiva es un sistema complejo que se compone a su vez de subsistemas también complejos el sistema de justicia es un sistema complejo la justicia electoral es un sistema complejo por supuesto porque no basta que como yo sepa cada uno de los artículos de la ley como yo sepa la historia de país la historia cómo se compone quién está en cada uno de los tribunales para decidir cuál es el producto el hecho de que una de las partes en un conflicto tenga un resultado que puede ser satisfactorio para ella que nos parece justo a todos es una cosa que no se puede medir es una cosa que excede excede el las es mucho más que la suma las partes que componen todo el anamiaje institucional que se se dedicó y acabó con un papelito que se va a sentencia que modifica una esfera de derechos obligaciones derechos políticos electorales de una persona eso puede una sentencia puede cambiar la vida de de alguien o puede cambiar la vida de un país entero lo vemos lo podemos ver todos los días bueno este sistema complejo se compone por un primero un marco normativo vamos a hablar desde el punto de vista formal que tenemos pues una constitución una ley orgánica del poder justicia electoral aquí vamos a hablar de la justicia electoral en el orden federal luego vamos a hacer una conexión con el orden estatal pero para empezar tenemos los artículos 41 60 y 99 de la constitución luego una ley orgánica del poder judicial de la federación que ahora analizamos punto por punto y por último una ley sistema de medios de impugnación en materia electoral naturalmente estas leyes son leyes que se refieren al aspecto procesal todo esto es a nivel procesal pero lo procesal obviamente pues es como una parte del cuerpo que no puede existir sin la parte sustantiva esto es la parte adjetiva que obviamente estamos viendo que no puede prescindir de la de las normas sustantivas que pues son muchas así que no me meto a escribir cuál es toda la legislación en materia electoral y aquí al final tenemos que el sistema de medios de impugnación en materia electoral la ley en el sistema nos habla de un medio de impugnación de carácter administrativo entonces nueve medios de impugnación de tipo jurisdiccional pero parecería que nueve más uno son son diez ¿no? hasta donde sea ah pues diez medios de impugnación pero no hay otros más aparte de estos hay otros medios de impugnación que que fueron creados por la jurisprudencia de los tribunales de la sala superior en concreto como es el caso del juicio electoral que pues lo vamos a ver muy rápidamente enseguida bueno tenemos que les había hablado del que en la constitución tenemos el artículo 41 base 6 pues a ver que dice el 41 base 6 dice que para organizar la constitucionalidad y legalidad de los actos y resoluciones electorales incluidos los relativos a los procesos de consulta y de revocación de mandato esto fue reformado recientemente como se puede dar cuenta se establecerá un sistema de medios de impugnación en los términos que señalen esta constitución y la ley podría haber hecho las leyes pero de hecho el sistema dará definitividad a las distintas etapas de los procesos electorales de la consulta popular y de revocación de mandato y garantizará la protección de los derechos políticos de los ciudadanos de votar ser votados y de asociación en los términos del artículo 99 de la constitución es para garantizar exactos principios legales establecerán unos medios de impugnación que harán vigentes los derechos políticos electorales de la ciudadanía eso es un resumen tal cual de lo que dice la norma máxima de este país también es importante el segundo párrafo del artículo 60 de la misma constitución que se refiere a un aspecto más que se comprende más si se sabe un poquito de historia las determinaciones sobre la declaración de validez el otorgamiento de las constancias de asignación de diputados sus madres podrán ser impugnadas ante las salas regionales del tribunal electoral porque hablo de historia porque es necesario entender que la configuración electoral de este país desde hace dos siglos más de dos siglos se ha venido tiene su ha tenido muchísimos años su base en la autocalificación de las de las cámaras sabemos que había unas elecciones de senadores diputados y si había alguna controversia algún problema algún inicio de faude eso lo veía la propia cámara que se se decía se autocalifica autor era juez pat entonces como podrán darse cuenta pues si yo soy juez y parte en un juicio contra mí mismo creo que siempre voy a aceler que no no yo eso se transformó cuando se cuando comenzó el sistema de medios de impugnación la negativa judicial jubile sexual porque la justicia electoral para esto es una cosa muy actual tienen pocos años la justicia electoral podemos renautintarnos así muy lejano a 1983 con la creación del tribunal de lo contencioso electoral que era un tribunal administrativo que dependía de la secretaria de gobernación la secretaria de gobernación siempre ha manejado las elecciones y eso es lo que les encantaría a los actuales gubernamentales pasar otra vez de todas las elecciones estudian en manos de ellos segundo párrafo las resoluciones de las salas a lo que se refiere el párrafo anterior podrán ser realizadas exclusivamente por la sala superior del propio tribunal a través de los medios de impugnación que los partidos políticos pueden interponer únicamente cuando los agravios escrimidos cuando por los agravios escrimidos se puedan modificar el resultado de la elección los fallos de la sala estén definitivos e inatecables la ley establecerá los supuestos requisitos de procedencia y también para este medio de información muy bien esto es los medios de impugnación que se refieren a las elecciones de los diputados o senadores diputados federales y senadores también estamos hablando a nivel federal como representante de los estados ante la federación estamos hablando únicamente a nivel federal lo que pasa ya vimos que habrá un sistema de medios de impugnación para para proteger los derechos políticos electorales de la ciudadanía esto se complementa con este artículo que es los los medios de impugnación que se refieren a las elecciones de diputados federales o senadores pero ahí no se queda todo esto va como que van partiendo con varios artículos para dar un concepto modificado también aparte en el 99 tenemos la declaración de de la autoridad que se le da al terminal electoral máximo autoridad jurisdiccional en la materia si sabemos un poquito de historia también aquí el tribunal de lo contencioso electoral en el año en el este en los años 90 más o menos este me está espiando esta cosa en los años 90 se convirtió en el tribunal federal electoral digamos un drife que tuvo dos etapas del 90 al 93 el 93 el 96 la constitución decía que el tribunal federal electoral será la máxima autoridad jurisdiccional en materia electoral luego con la reforma de 1996 cuando se incorpora el mismo tribunal federal electoral sin corrompura al poder judicial se le agrega esto de órgano especializado del poder judicial de la federación este y pues ahí se tuvo que hacer un aparte una una reforma que se hizo en el 96 incluyó no solamente la abstención del trife al poder judicial sino que se le dio un papel preponderante a la no sé como la justicia en este momento en el artículo 105 estableció que bueno aquí lo podemos ver no lo no lo no lo no lo no lo con excepción de la fracción 2 el artículo 105 la máxima autoridad juezman porque porque el lo que se corresponde a la revisión de la de constitucionalidad de las leyes electorales quedan en manos de la corte y los tribunales los tribunales electorales solamente pueden hacer una tradición constitucional pero para efectos de la inaplicación para casos concretos no puede declarar esta ley no puede hacer una declaración abstracta esta ley que acaba de ser publicada en el periódico oficial de de Tamaúm Pilpas es inconcepcional por tal razón esa no lo puede hacer el internal electoral lo que sí puede hacer es declarar que en un caso concreto una una cierta norma es inconstitucional y por eso por esa razón procederá en aplicarla a un caso concreto bueno este también tenemos me estoy saltando cosas que también hace el tribunal pero que no no se materia de o sea aquí en el artículo 5 vamos a ver que el tribunal es competente para las impugnaciones de actos y resoluciones que violen los derechos políticos electorales de los ciudadanos votar ser votado afiliación reunión bueno todo lo que se pueda configurar como un derecho político electoral de de un ciudadano no puede no puede no puede recibir el tribunal a través de sus salas justos si alguien quiere hacer una pregunta si maestro yo en ese entendido del juicio para la defensa de los derechos políticos electorales entraría el derecho de petición lo pregunto en base a dos cuestiones la primera que el propio artículo octavo de la constitución menciona a que este en materia política solo lo puede hacer los mexicanos y en segunda a que el propio a que la sala superior tiene jurisprudencia al respecto del derecho de petición entonces cómo se entendería ahí el derecho de petición como un derecho civil o como un derecho político electoral bueno el derecho de petición no 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 es estrictamente un derecho político electoral tal cual pero es bueno luego veremos más adelante cuáles son los derechos políticos electoral en el derecho de petición me gustaría escribirlo como una una manera una manera de relacionarse en una manera de entre el el particular y el estado y ese ese medio cuando se trata de de la manera electoral ese sí puede ser sí podría ser considerado como un derecho político electoral y acuérdate que los derechos los derechos políticos electorales al ser conceptuados como derechos humanos tienen una misión expansiva se les debe interpretar de un modo progresivo no 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 restrictivo de manera que si un particular derecho incide en las competencias políticos electorales si puede considerarse así y si puede ser protegido por el actuar del tribunal electoral obviamente que si lo que pides es no tiene nada que ver con con la materia electoral el tribunal no puede decir ante el tribunal electoral para decirle es que no me respetaron el derecho de petición cuando fui a pedirles que por favor me dijeran cuántos cuántos kilómetros de carretera van a pasar por mi casa eso es no no sé qué el derecho de petición cuando se incorpora a las competencias a un en materia electoral si es algo protegible sancionable por la justicia electoral te digo que con base de la jurisprudencia se han expandido algunos términos incluso de la constitución pero eso si quieres lo damos más adelante si maestro gracias es estoy dejando otras actividades muy propias del tribunal que si hace la calificación de la elección presidencial aquí no estoy tratando porque esto no es parte de la justicia electoral entendida como la sede de de medios de información el cómputo el cómputo final y declaración de mayoría la expedición de la constancia de la mayoría que lleva a cabo el tribunal no es una actividad jurisdiccional más bien administrativa que se dejó en manos del tribunal pues porque pues mejor dejarla en manos de de un ente independiente del propio poder ejecutivo y esto es esto que en que hay que verlo desde un punto de vista de configuración del sistema porque hay otros sistemas puede haber cabe la posibilidad cabe imaginar un sistema electoral perfectamente justo donde la misión o la actividad de la actividad de 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 hacer el cómputo final y hacer la declaración de de validez y expedir la la constancia de de mayoría de del presidente de la república está en manos de otro órgano que no tenga naturalidad jurisdiccional pero estamos viendo en esta clase únicamente lo que corresponde a la materia contenciosa que resuelve el el tribunal bueno muy importante un un escalón más abajo esta valida orgánica que le le da instituye la manera de actuar material del tribunal electoral tenemos en el artículo 186 en tres fracciones por lo menos nos habla de la competencia del tribunal y es primero para resolver de forma definitiva inatecable las impugnaciones sobre las elecciones federales de diputados y senadores estamos hablando de de diputados federales dos resolver en una sola instancia en forma definitiva inatecable las impugnaciones sobre la elección del presidente de los estados unidos mexicanos ahí podemos ver hace un momento les dije que los de que la declaración de palidez no es un asunto judicial pero a raíz de las elecciones tanto de diputados senadores como de presidente pueden surgir innumerables conflictos innumerables conflictos que pues son resueltos por el van a ser resueltos o va a tener competencia el tribunal para resolver aquellos esos conflictos pero no sólo resolver conflictos entre particulares o sino que le da la posibilidad al tribunal a las salas del tribunal a declarar unidades de elecciones por ciertas causales que se establezcan en la ley general del sistema de medios de impugnación este entonces ya vamos eh desmenuzando todo lo que puede hacer el tribunal o la en la facción 3 de este artículo nos plantea que el tribunal también sea competente para resolver de forma definitiva inatacable las controversias que se susciten por actos o resoluciones de la autoridad electoral federal distintos a los señalados en las interacciones anteriores que violen las normas constitucionales o legales es decir todo lo que haga el INE o o los soples que no tengan que ver con las elecciones de de diputados senadores y de presidente ahí hacen muchas más cosas ustedes saben bueno todos los controversias por los actos y resoluciones que hagan estas autoridades electorales y insisto B actos y resoluciones definitivos y firmes de las autoridades competentes para organizar calificar o resolver las impugnaciones de los procesos electorales de las entidades de retiras aquí se está refiriendo a los a los actos y resoluciones definitivas y firmes de los tribunales electorales locales entonces el tribunal es competente para realizar los actos y resoluciones que se relacionan con las con las elecciones de presidente deputado o senador todo lo demás que que haga los los las autoridades electorales administrativas y todos los actos y resoluciones que hagan las autoridades jurisdiccionales bueno aquí falta un exiso C aquí los tenemos también va a ser competente el tribunal para conocer actos y resoluciones que violen los derechos crítico electorales de los ciudadanos de votar ser votados en las elecciones populares la asociación afiliación y como decían los hace el momento también de petición de todo lo que se relaciona todo lo que pueda darle vida a un derecho político electoral de un ciudadano aquí también están incluidos los los derechos políticos electorales de información es importantísimo y este bueno el inciso de esta el inciso de hablar de una competencia que quizás no debería tener el tribunal honestamente porque es una competencia de tribunal laboral eso más bien quizás debería estar en manos de del tribunal laboral burocático pero se quiso dejar en manos del propio tribunal con la idea de que con la idea de no vaya a ser una autoridad externa que me va a influir en la operación del propio tribunal al modificar el esquema laboral que vaya así a afectar la operación repito en la en resultados de las elecciones o pueda ser que influye de manera negativa en el conjunto de acciones que lleva a cabo el tribunal bueno nos estamos yendo un poco lento vamos a hacer la pausa no no muy extensa porque mal tiempo yo tengo que son las nueve con ocho de la mañana qué tal si regresamos a las nueve nueve cuarto nueve quince no que pueden apagar sus cámaras y nos vemos a las nueve quince para acelerar la exposición de este día muchas gracias hasta entonces gracias maestro no Gracias. 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 Bueno, pues ya estamos otra vez de vuelta. Vamos a... Al resto de nuestra exposición, en este día, estamos viendo que, según la ley orgánica, la ley orgánica, me da la facultad, facultad, al tribunal, para resolver conflictos laborales. Gracias. 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 Este... Esta facultad laboral no solo se aplica a los conflictos laborales entre el personal del tribunal y el propio senador, sino también entre el personal del... del INE. Entre el INE y sus propios trabajadores. Gracias. Gracias. No sé si recuerdan a una... Este traqueteo... Golpeteo político ahora que hay... Este... En contra del INE. Que... Que... Que se dice que no, que... Es que el INE gasta mucho dinero. Este... El INE gasta mucho dinero y deben bajarse los sueldos. Los... 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 Los consejeros... Y quiero... En realidad... Y que... Hubo una propuesta... De ajuste... De... Presupostal para los... Para las trabajadoras del INE. Que decía... no, esto no va a afectar a los trabajadores sindicalizados entonces se dijo claramente oye, es que el INE no tiene sindicato ni puede tener sindicato porque si tuviera sindicato imagínense ustedes una una huelga en las elecciones si el sindicato llamara a la huelga el día de las elecciones o durante en las elecciones aunque fuera a afectar en los procesos electorales pues se afectaría a todo el país claro que esto esta lógica de que no puede haber sindicato porque los sindicatos un sindicato podría arruinar la vida electoral en el país y pues no se puede permitir eso bueno, esa misma lógica se debería ampliar por ejemplo yo creo para la educación porque pues sí es muy importante la vida electoral pero es más importante bueno quizá no sé si más o menos pero es importantísima en otro orden de ideas la educación de los de los niños que un sindicato de maestros este de que de dar entonces es es algo que para mí es como los sindicatos de de pilotos el sindicato de pilotos de llama una huelga y se suspende en los vuelos o un sindicato de 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 prestadoras de la salud un si hubiera un sindicato no sé si lo hay a lo mejor sí pero en ese caso no creo que tenga mucha fuerza un sindicato de doctores este enfermeras y eso que llegan bueno pues huelga aquí hay este 50 pacientes graves pero pues con una pena nosotros nos vamos nosotros nos vamos a la huelga entonces eso es algo que no se puede determinar y por eso a lo mejor está estructurado la la situación de las competencias laborales del tribunal referentes al personal del tribunal y al personal también de del instituto nacional electoral alguien que quería hablar sí buen día doctor nada más una duda aquí entran también personal de Oples no aquí estamos refiriendo únicamente a a a a a no el la los conflictos laborales del personal de los Oples son es resuelto en cada estado en cada ente de 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 posiblemente puede ser puede ser que se someta a los tribunales electorales de su de 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 pero no mi gente es ya de por sí que eso no realmente con la con los conflictos laborales que 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 del 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 INE y del propio tribunal es representan como un 20 25% del trabajo del trabajo del tribunal imagínate ahora si si esto lo multipliquemos por 32 pues el tribunal electoral se conocería en un tribunal laboral o tienen que aumentar mucho sus salas no en un mes de siete magistrados que haya no sé este 25 no a lo mejor si ahí si no si vas a aumentar tanto la carga de trabajo y la verdad te soy honesto todavía al momento desconozco de una manera certa cuál es el estatus judicial de los trabajadores de las OPLES hay algunas cosas que se resuelven en el tribunal pero no son cosas morales son muy un caso muy famoso que llegó hace unos años de un de una persona que tiene doble nacionalidad y quería ser miembro de el consejo ese este de un miembro de de quería ser consejero de uno OPLES y entonces en principio estaba prohibido porque tenía doble nacionalidad y eso lo acabó resolviendo la sala superior favorablemente para esa persona pero no fue un conflicto laboral fue un conflicto no él quería hacer válido su derecho político electoral de integrar las autoridades electorales es un derecho político electoral integrar las autoridades electorales locales y el mismo pues se planteó como un JDC contra una solución del INE que se planteaba disminuir sus derechos políticos electorales este pero eh que yo sepa no 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 se mete en conflictos laborales los soples en el terminal bueno pues no hay otra pregunta pues seguimos en el análisis que esta otra es otro inciso nos habla de los conflictos sobre diferencias laborales entre el INE y sus servidores el G nos habla también de impugnaciones contra los actos del consejo general actos que se pueden este es un inciso muy digo de los más usados porque una gran cantidad de conflictos se tratan de controvertir las los actos y algunas resoluciones del consejo general y en particular del consejo del presidente o de la junta general ejecutiva del INE ustedes que trabajen en el INE ya no será nada extraño que se haga una distinción entre el consejo general el consejero presidente y la junta general ejecutiva porque ya lo eran órganos distintos bueno el consejo del presidente como un tomado aquí en su calidad de órgano este y esto es para diferenciarlo de los actos de los otros órganos del grupo INE que sean desconcentrados o o las este juntas los consejos este distritales y otros órganos del del INE luego para acabar los asuntos que el INE someta a su conocimiento por violaciones a lo previsto en la base 3 del artículo 41 y octavo del artículo 138 normas de propaganda electoral y así como la realización de actos anticipados de campaña se está refiriendo con esta remisión aquellos actos que son sancionables a través del procedimiento especial sancionador no o sea el 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 tribunal también será competente para conocer de la de la actuación del INE respecto a los procedimientos especial sancionadores que sabemos que hay una una manera especial una configuración por la cual los estos tipos de actos se pueden sancionar de un modo en que la línea a través de uno de esos de esos de esos órganos internos lleva lo que sería la parte de la instrucción y el tribunal a través de la sala especializada resuelve la en la en la en la en la en la en la parte de la última de de la resolución respecto a estos procedimientos sancionadores que comenzó que instruyó en el propio instituto federal electoral el instituto nacional electoral es curioso que en un mismo artículo no le hayan cambiado en algunas partes dice instituto nacional electoral y en otros dice instituto federal electoral en un mismo artículo no se no se actualizó el nombre del organ del organismo bueno eso es un entonces que se van a dar cuenta que la técnica legislativa no es no es lo nuestro no es lo no es lo de los legisladores mexicanos no es lo suyo bueno vamos a a la ley en general del sistema de medios de impugnación en materia electoral solo vamos a referirnos a un artículo tres que dice los medios el sistema de medios de impugnación de esta ley tiene por objeto garantizar que todos los actos y resoluciones de las autoridades electorales en los procesos electorales y de consulta popular se sujeten invariablemente según corresponda a los principios de constitucionalidad y de legalidad también tiene por objeto garantizar la definitividad de los distintos actos y etapas de los procesos electorales este asunto de la definitividad es una cosa de gran importancia de gran importancia que la importancia que tiene es si no dividimos los los procesos electorales en etapas y a cada etapa le damos bueno eso corre en dos partes por la parte jurisdiccional se tiene que haber una cadena de permitida para poder acceder al eslabón 3 tienes que haber agotado los eslabones 1 y 2 no te puedes brincar al eslabón 7 si no has agotado los eslabones 1 2 3 4 5 16 es posible en algunos casos que una persona se brinque los eslabones y ponga en duda entre comillas el principio de definitividad pero eso es cuando hay la posibilidad de que con el con el famoso persalto que se instaura en los momentos en que se pone en duda la efectividad de de o se pone en duda o es nula la utilidad de los eslabones previos entonces un quejoso se puede brincar los eslabones para para llegar a una instancia una instancia posterior pero les decía que también esto se puede entender como en definitividad de los de las tapas de los procesos electorales y eso es eso esto tiene la importancia de darle racionalidad al proceso electoral si partimos un mismo proceso electoral en partecitas bueno este principio de definitividad de las etapas de los procesos electorales significa que cuando uno ya concluye una etapa electoral de un proceso electoral ya no se puede regresar a la anterior etapa o sea y se van reconociendo las distintas etapas del proceso electoral para que a la hora de la hora se pueda evaluar en su conjunto en algunos casos pero también que se pueda evaluar solamente en una parte del proceso electoral respectivo bueno eso tiene una finalidad una finalidad este asunto de la definitividad tanto en su rama respecto jurisdiccional como en su aspecto institucional operativo no es materia de este curso se va a ver en otros momentos pero es importante que sepan que existe ese principio de identidad y que se refiere a dos diferentes realidades bueno entonces les decía también que esto tiene un fin todo el proceso todo el sistema de medios de impugnación tiene un fin y la finalidad es que los candidatos se dan idea particularmente los candidatos los partidos políticos las agrupaciones políticas las coaliciones que aquí no están y demás sujetos de derecho electoral tengan acceso a la justicia como derecho humano el derecho humano acceso a la justicia a través de por un lado minimizar amenazas o restricciones a los derechos políticos o electorales de de los de estos sujetos de derecho electoral y maximizar sus derechos por eso decía yo que se podía incorporar el derecho de petición como un derecho político electoral porque quizá es tema la formulación legal está incorrecta esa formulación en el sentido de que me parece que es limitativa este y este y este y este punto no pero realmente es este y este y este y este entre otros derechos políticos electorales que podemos encontrar por eso cuando el derecho de petición se refiere a una materia electoral está afectando los derechos políticos electorales puede ser que en sí mismo se considere un derecho político electoral así que el todo entramado de la justicia electoral está llamada estaba llamado a maximizar los derechos hacer aquí no dice de hecho es muy buena la participación aquí no dice derecho de petición pero lo voy a incluir lo vamos a incluir aquí no dice derecho de información lo vamos a incluir porque unos sujetos de derecho electoral muy importantes son los medios en el caso simplemente ustedes van a votar que es lo que se necesita para que haya una votación para que haya una votación se necesita que alguien para empezar que alguien se presente a votar tener pero también se necesita que haya unos candidatos votantes sin candidatos no 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 sistema o sea una parte no requiere la otra parte pero ¿qué pasa si te presentas y en la boleta de te encuentras a un solo candidato al candidato del partido oficial como pasó en este país varias veces ha pasado la última vez que se presentó un solo candidato fue con José López Portillo él fue el único candidato parece que parecía absurdo que en la boleta había una sola persona pero había me parece unos partidos que son estatalites del poder ¿no? el el PESUM el PARM esos partidos que también se inscribieron que también se presentaron pero presentaron como su candidato a José López Portillo o sea tú podías disputar por tres opciones o cuatro opciones pero era el mismo candidato entonces eso es algo que eh contradice el mismo la misma idea de una elección elegí si tengo una sola opción para elegir no es para qué me llamas para qué elijo para qué voy pero en cambio no hubiera un solo un solo candidato sino que hubiera un millón de candidatos y te presentan que tu boleta electoral se compone de un es un libro es un libro de este ocho tomos y pues ahí tienes que escoger entre cualquier candidato quieras entonces con base en qué lo voy a elegir como sé quién es el bueno entonces el número de candidatos también tiene que ser pequeño qué se les ocurre a ustedes un número máximo de candidatos que se presenten 10 ya que desliz mucho o 2 1 el candidato de izquierda y el candidato de derecha o el candidato de izquierda de derecha y de centro o 3 opciones o 4 no sé entonces para eso esta reflexión video cuento perdón alguien este quería hacer un comentario una pregunta si profesor buenos días Josafat Villa este en referencia a lo que comentó usted está estrechamente relacionado con algo que platicamos en clases pasadas acerca de los partidos políticos de si debía existir solamente dos partidos políticos izquierda y derecha un partido hegemónico un partido oficial este mi postura personal es que dos candidatos dos partidos políticos son pocos este creo que deja mucho ambigüedad mucha ambigüedad muchas personas que en lo particular coincidimos con ideas de un sector pero también coincidimos con ideas de otro sector este yo creo que sí debe de estar regulado que no existan 20 partidos con 20 candidatos pero me parece que también dos partidos un partido tal vez hasta tres partidos es algo que deja muy poco margen de preferencia del electorado es cuanto muchísimas gracias sí claro sí sí bueno y esto eh eh agradezco tu tu participación esto también eh es algo eh evolutivo Darwin 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 porque eh aunque quisiéramos que hubiera este ponen tú 100.000 partidos políticos pues no hay dinero para sostener 100.000 partidos políticos el dinero el el presupuesto tiene un límite y aparte el el presupuesto que se les aporta a los partidos políticos es un presupuesto que se divide o sea es una una bolsa que se divide entre todos de modo que si hay más partidos políticos pues a esos partidos nuevos les toca de miedo el partido de dinero pero ese dinero no sale de que le paguemos más dinero que que paguemos más sino que se disuelve le toca menos a los otros partidos o sea si lo vemos es un punto está así realista no puede haber muchos partidos políticos ahora que a ti si te hacen pocas poco dos opciones políticas pues mira la verdad es que sí cada persona es distinta un partido voy a elegir este partido porque es un partido que le da preferencia a las mujeres que le da preferencia a la ecología que le da preferencia a la salud pero eso no puede incluir todo porque tenés otro que le da preferencia también la economía la ciencia que igual el otro no puede tanto o tú puedes decir me gusta lo de los derechos de las mujeres pero no estoy de acuerdo en algo así como el aborto ellos ellos este partido pues sí está muy a favor de los derechos de las mujeres pero incluye cosas así como el aborto con el que yo no estoy de acuerdo entonces tú estás de acuerdo con parte del destaque del partido con otra parte no esa otra parte la tiene el otro partido pero este finalmente no no vas a encontrar o es muy difícil que encuentres a una opción política que sea exactamente lo que tú quieres lo que tú buscas lo que tú eres tú lo que tú sientes como qué debe ser el futuro del país o tu futuro personal es muy 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 complicado pero este esto este comentario también fue para hablar de los otros demás sujetos de derecho electoral cuando hay una una elección una cosa de máxima importancia es la información no basta con que haya un votante o muchos votantes no basta con que haya muchos candidatos o un número racional de candidatos hace falta que los votantes conozcan o sepan por qué votar y eso sólo se sabe a través de la información en la información se constituye así como un derecho político electoral de los más importantes este y por eso también los periodistas son sujetos de derecho electoral no sólo un periodista sino un periódico una caseta gente que maneja los medios de comunicación electrónica los youtubers fueron recientemente castigados a algunos youtubers por hacer este la promoción de un partido político claramente ellos también a ellos también se alcanza el derecho electoral en este caso desde el punto de esta de la perspectiva de las restricciones vamos a seguir con cuál es el objeto del sistema de medios de información lo que busca lo que buscamos los involucrados en el sistema electoral es mucho ruido hay que se actualice el principio de legalidad de constitucionalidad de definitividad definitividad como una instauración de la racionalidad al interior de un proceso político un proceso de naturaleza electoral el objeto consiste en garantizar que todos los actos y resoluciones de las actividades electorales y de los partidos políticos se apeguen a los principios hechos principios así como la definitividad de los distintos actos y etapas de los procesos electorales vamos a ver qué se refiere el principio de ilegalidad ¿en qué consiste ese principio? no no nada más antes de terminar bueno no el principio de legalidad se entiende como una garantía formal porque las autoridades y ciudadanos actúen en estricto apego a las disposiciones establecidas en la ley de la manera que no se presenten conjuntas arbitrarias en margen del texto normativo sabemos que hay muchas libertades sí sí el principio de legalidad incorpora que el 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 particular puede hacer todo lo que quiera mientras no esté prohibido al contrario de la autoridad que esto lo puede hacer lo que le obliga o le indica o le faculta a la ley pero en ese en eso tampoco es que las autoridades sean robots las autoridades tienen mucha libertad mucha manga ancha para explicar su para concluir llegar a sus fines si quieren subir el nivel de vida de salud de 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 matriz de la delincuencia pueden hacer muchas cosas pueden hacer muchas cosas diferentes pueden por ejemplo poner policías municipales si si ven que no es lo óptimo pues pueden poner una policía federal fuerte si ven que no es lo óptimo pueden poner una guardia nacional cuando cuando se vea que no es lo óptimo se se incorpora en otra solución ¿me entienden? pero tienen mucha libertad de actuación sólo que no se pueden pasar más de lo que el marco legal les indica ahí sí es una una limitación inmareable el principio de constitucionalidad se refiere no sólo a los actos de las autoridades sino especialmente a las normas las normas leyes reglamentos normatividad acuerdos de autoridad todos deben estar deben sujetarse a una a lo previsto por la 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 hablamos de la constitución hablamos de el del bloque de constitucionalidad que implica o abarca también a los estados intranacionales y a otras leyes que son de carácter constitucional, que solo son mismas en la Constitución, pero no son un capítulo de la Constitución. Y, pues, vamos a concluir aquí, vamos a poner fin a esta clase, el día de hoy. Y vamos a retomarlo, el día de mañana, a la misma hora, en un canal. Y le damos conclusión a este módulo, que espero les esté resultando de utilidad. Muchas gracias. Ya tenemos todas las preguntas que quedan pendientes para la clase mañana. Muchas gracias. 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 Gracias.